¡Feliz fin de semana para todos! Bienvenidos al resumen de lo más destacado de Noticias del Agro, donde conocemos las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. ¡Comenzamos! De acuerdo a un comunicado del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa fue extendido hasta el 30 de junio de 2024. Con la nueva medida del INSAI, los productores tendrán dos semanas más para cumplir con este requisito fundamental en la cría del ganado vacuno. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral detalló que una vez concluido el primer ciclo de vacunación, se evaluarán los resultados y se planificarán ciclos adicionales si es necesario. Con estas campañas, Venezuela busca alcanzar el estatus libre de fiebre aftosa con vacunación en el año 2026 y con ello la certificación internacional necesaria para la comercialización internacional de ganado y productos cárnicos. La fiebre aftosa es una enfermedad transfronteriza que afecta gravemente la producción pecuaria, alterando el comercio regional e internacional de animales y productos de origen animal. Recordemos que el ciclo comenzó en mayo e inicialmente finalizaba el 15 de junio de 2024. El presidente Nicolás Maduro solicitó esta semana a la Asamblea Nacional repasar la Ley Penal de Actividad Ganadera. Veamos. La solicitud del mandatario se produjo durante el Consejo Nacional de Economía Productiva de los Llanos, desde donde instó al Poder Legislativo a actuar con prontitud para la revisión de la ley en la que se regula los delitos que ocasionen perjuicio a la actividad ganadera. Durante el encuentro en el Estado Apure, el presidente también anunció que el Ministerio para la Agricultura y Tierras recibió recursos y orientación con el objetivo de dinamizar el plan de vacunación contra la fiebre aftosa. En su alocución, el presidente notificó la creación del Centro Nacional de Mejoramiento Genético de Cereales, Arroz y Maíz. Y según dijo, ya están dadas las condiciones estructurales para mejorar la producción de semillas en el país. Cambiamos de tema y abordamos materia de producción. El asesor porcícola, Lucio Andrade, aseguró que los niveles de producción en el sector han mejorado pese a los desafíos en materia de financiamiento e insumos. No hay subsidios grandes en el área de agrícola, en la porcicultura no escapa de esto. Hoy en día cuesta mucho más traer granos de afuera y entonces la conciencia del uso racional del recurso es mucho mayor y estamos trabajando en eso, en aumentar la productividad, aumentar no solamente la cantidad de madres, sino la cantidad de lechones que producen esas madres. De acuerdo con el cálculo que publicó recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, el índice de precios de los alimentos subió un 0,9 en mayo a nivel mundial, el tercer aumento mensual consecutivo de este 2024. El índice de precios para todos los tipos de arroz creció 1,3% en mayo, mientras que los productos lácteos subieron 1,8% según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el comunicado, la FAO explicó que los cambios mensuales en los precios internacionales de un conjunto de productos promedió un alza de 120,4 puntos en precios de los cereales y productos lácteos, que compensaron la caída de cotizaciones de azúcar y aceites vegetales. La FAO detalló que el precio de los cereales aumentó un 6,3% con respecto a abril, impulsado en el caso del trigo por los costos mundiales y el caso del maíz por las preocupaciones climáticas sobre la producción tanto en Argentina como en Brasil. Por su parte, el costo del azúcar disminuyó 7,5% a causa de un buen comienzo en la temporada de cosecha en Brasil y la baja de precios internacionales del petróleo. Los aceites vegetales también bajaron 2,4% respecto al mes pasado, destacando el descenso en el aceite de palma por los aumentos estacionales de producción y la débil demanda global. Por último, el precio internacional de la carne cayó levemente 0,2%, que incidió sobre todo en el ave y bovino, mientras que las proteínas de porcino y ovinos sintieron menos la caída. Los productores deben mantener un control minucioso de sus finanzas para enfrentar los desafíos fiscales del contexto económico actual. Así lo considera Gerardo Mendoza, director general de AgroTributos. El productor vende en un mercado competido de 360.000 productores más. Están buscando cuál es el mejor precio posible para vender, incluso en algunos casos. El productor se va a ver desfavorecido hasta con menores precios de venta, producto de la estacionalidad de algunos productos. Y cuando haya abundancia, bajan de precio. Igual va a tener que estar pagando el impuesto a las pensiones y otros impuestos más que le van a socavar la estructura de costos. Para enfrentar esta situación, el director general de AgroTributos destacó la necesidad de realizar un análisis de todos los aspectos que interfieren en la producción con el objetivo de reducir costos y garantizar la viabilidad del negocio de cara al futuro. ¿Cómo va a encarar el futuro? Hoy es un 9%, mañana puede ser 15% porque el impuesto está publicado en Gaceta hasta el 15% de la nómica. Representantes de Fundatierra se refirieron a la importancia del proyecto de ley del cacao y destacaron que se avanza en la consulta pública para que todos los involucrados puedan hacer planteamientos con el objetivo de contribuir a la aprobación del elemento jurídico. Veamos. Lo estamos esperando ya, creo que estamos pronto, pronto, pronto a tener este instrumento jurídico que va a proteger las genéticas del cacao venezolano, va a proteger al productor que es aquí el ente que mayor atención necesita y creo que pronto vamos a tenerla. Aún no tenemos una fecha precisa, pero ya se han cumplido ya las visitas a los estados, las reuniones con los productores, con casi todos los miembros de la cadena y esperamos pronto tener ya lista la aprobación en segunda discusión. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa y como siempre los invitamos a mantenerse al tanto de las actualizaciones de las informaciones a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba agrotendencia y en YouTube agrotendencia tv. Ya volvemos con más del resumen semanal de Noticias del Agro. Estamos de vuelta con nuestro resumen semanal. A continuación nos trasladamos a las regiones de nuestro país. Esta semana productores de hortalizas del estado Lara reportaron que los altos costos de insumos los obligan a migrar al cultivo de frutas. Veamos. Los agricultores destacan que esta situación surge ante el incremento en los precios de las semillas de rubros como la papa, el pimentón y el tomate, que tras el periodo de cosecha deben ser comercializados a precios que están por debajo de la inversión realizada en el ciclo de siembra. El representante del gremio de productores del municipio Jiménez, Argenis Manzi, detalló que en las recientes cosechas de cilantro les tocó vender 7 kilogramos de cilantro a 20 bolívares, aun cuando la inversión fue de casi 500 dólares. Manzi señaló que esta situación generó una caída de casi 30% en los niveles de producción de la región respecto al año pasado y llevó a muchos agricultores a arrendar parte de sus tierras para obtener otras fuentes de ingreso. Además de producir frutas como la lechosa, parchita, cambur, melón y plátano, los agricultores también apuestan por la siembra de café, cúrcuma y jengibre, pues consideran que el crecimiento en el mercado es poco pero bastante estable, capaz de recuperar lo invertido durante todo el proceso agrícola que va desde la preparación de tierras hasta la cosecha. Desde la gobernación del estado Zulia se anunciaron trabajos para el mejoramiento de vías y establecimiento de planes de financiamiento a productores agropecuarios. Nuestra compañera Lucía Ordaneta nos amplía los detalles. A fin de impulsar la producción y economía de la entidad al occidente del país y en el marco del plan Zulia productivo, la gobernación ha establecido ayudas financieras a productores de los 21 municipios con la intención de fortalecer e impulsar las distintas áreas agrícolas y rubros al tiempo que ejercen la supervisión y el asesoramiento técnico para garantizar que los recursos aportados sean invertidos en el campo. Así lo informó el secretario de desarrollo agropecuario Claudio Pizuorno. Si tenemos algunos beneficios ya aprobados, estamos ya en la realización o definitiva ya de la elaboración de los proyectos, ya el recurso está asignado. Hay un plan masivo de siembra de yuca para todo el estado, al igual de leguminosa. Y puedo decir que en la apicultura se va a apoyar, seguir impulsando, porque es que hemos hecho un trabajo enorme, bastante intenso desde hace dos años con los apicultores del estado Zulia y en esta oportunidad seguimos apoyando con unos nuevos beneficios. La primera fase del plan productivo contempla municipios como Maracaibo Oeste, que involucra a pequeños productores, pero también los de la zona occidente. Porque venimos con la subregión Perijá, Mara, Lozada y Colón. Luego vamos con la segunda fase que vamos para la costa oriental del lago. Pero estamos trabajando de manera equitativa. Pizu Hornos resaltó que en conjunto con la empresa privada Fegalago y productores han entregado maquinaria y materiales a nueve asociaciones de ganaderos de las 21 que conforman la región para la recuperación de las vías agropecuarias. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. Cambiamos de tema porque la mosca soldado negro se ha convertido en los últimos años en una de las fuentes de proteína animal más popular en el mundo. De allí que los productores están cada vez más interesados en la cría de estos insectos. ¿Pero por qué son tan importantes y qué beneficios podrían brindarle a la industria alimentaria mundial? Las respuestas en el siguiente material. La Hermetía illicens, también conocida como mosca soldado negra, es un insecto originario de las zonas tropicales de América que ha ganado gran popularidad en las últimas décadas gracias a la capacidad de descomposición que posee durante su etapa larvaria. Estas larvas tienen la particularidad de que se van a alimentar las 24 horas del día durante aproximadamente, cuando mucho, tres semanas. Entonces, no paran de comer en casi esas tres semanas. Por lo tanto, procesan alimento día y noche, crecen a una velocidad vertiginosa. Pese a que esta característica le brinda gran importancia en el manejo de residuos, su verdadero atractivo en el mundo agroproductivo radica en la posibilidad de generar un alimento asequible. Por lo menos las aves es un platillo exquisito porque las larvas se van moviendo y las aves las consumen muy fáciles. Los peces igualmente, pero también se pueden procesar, se pueden escaldar, se pueden tostar, se pueden secar y se pueden moler y se incorporan dentro del alimento comercial. Se hace un peletizado y, como digo, sustituyendo parcialmente la proteína que deriva de la parte vegetal como la soya o de la parte animal como la harina de pescado. Este alimento es perfectamente factible de utilizar. El programa de protección ambiental desarrollado por la Fundación Nuestra Tierra solicitará a la Asamblea Nacional la creación de una ley de tortugas marinas con el objetivo de preservar y cuidar las especies en el país. Estamos en ese proceso de recolección de firmas para solicitar ante la Asamblea Nacional lo más antes posible. Estamos en el proceso de recolección de firmas también para solicitar el Día Nacional de las Tortugas Marinas. Estamos proponiendo el 25 de junio como fecha para que se declare Día Nacional de las Tortugas Marinas. Estamos buscando esta ley para que se impulse primero, se genere la conciencia dentro de lo que es la colectividad, la sociedad, de la importancia de las tortugas marinas para el equilibrio de nuestros ecosistemas. Y en segundo lugar, la importancia para castigar al delito que se comete a diario en cada temporada de estas tortugas marinas. López también denunció que playas de Margarita están siendo saqueadas por cazadores de huevos que trafican ilegalmente con las especies de tortugas cuando llegan a las costas. Además resaltó que el cambio climático está afectando considerablemente el programa de liberación. Hicimos la denuncia formal ante los organismos de seguridad del Estado porque creo que hay que darle un stock ya a este tema. Hemos sufrido en esta temporada, por ejemplo en Playa Huacuco, 23 saqueos de nidos, 23 tortugas que llegaron a anidar y se llevaron los huevos. Nosotros empezamos a recibir tortugas desde el mes de finales, creo que la primera tortuga llegó el 28 de febrero o primero de marzo, no recuerdo. Y ya obtuvimos la primera liberación. Estamos esperando eclosiones de estos nidos en los próximos días para su liberación. Normalmente son entre 100 y 120 tortuguillos que nacen. Se desequilibra nuestro ecosistema con la caza de las tortugas marinas, el robo, el saqueo de los nidos, de los huevos que se comercializan en un mercado negro que si bien es cierto tiene que haber un comprador al cual nosotros tenemos que llegar. En el Estado portuguesa los altos niveles de humedad y la introducción de especies exógenas serían las posibles causas de la aparición de una plaga de gusanos que afecta a los pastizales en la región. Veamos. La alta humedad que se viene en estos momentos porque estamos en época de precipitación. También el uso de especies exógenas. Si de alguna forma hemos introducido algunas especies exógenas. Por ejemplo, tenemos reporte de que la introducción del limoncillo trajo, afectó a algunos cultivos porque él traía algún patógeno nocivo que no estaba en nuestro medio. Pudo haber ingresado ese patógeno por estos medios, por incorporar especies exógenas que están haciendo daño a la biodiversidad y sobre todo que están fuera de su ámbito y son más agresivas. Eso puede estar sucediendo. Zambrano se refirió además a los efectos perjudiciales del cambio climático para la actividad agrícola y pecuaria en la actualidad. Indudablemente que los efectos de la niña aunado al cambio climático nos puede estar señalando de que tenemos que estar preparados para fuertes lluvias. Y en ese sentido, el cambio climático está afectando la producción de los sistemas, producción animal a pastoreo o intensivo. Finalmente, el especialista recordó la importancia de mitigar la producción de gases invernaderos mediante la reducción del dióxido de carbono, metano y el óxido nitroso generados en las tierras de uso agrícola. Desde el Estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. El dragón amarillo es una enfermedad que ha impactado en la citricultura de Venezuela, en especial de la región carabobeña. Esto ha arrastrado consecuencias como la disminución de producción de dichos cultivos en la región. El occidente de Carabobo se ha visto afectado económicamente por una de las enfermedades más destructivas para los cultivos de cítricos, conocida como el dragón amarillo. De acuerdo a lo informado por Luis Morales, quien es productor agrícola de la zona, se generaron pérdidas significativas por caída de rendimiento y muerte de plantas en los huertos. La economía de esta zona, digamos, era la base de la actividad. Y es una de las actividades agrícolas más tecnificadas que había aquí. Plantaciones con sistemas de riego, estaba ligado a la agroindustria también. Bueno, todo eso prácticamente desapareció con esto. Morales además recordó la importancia del impacto de la plaga en las plantas. Una enfermedad que ataca primero las hojas y va matando el árbol hacia abajo. Entonces, fíjate que todas estas cosas, mira, cuando están así, mira, ¿ves? Así. Y esta cosa, este está contaminado. El productor agrícola expresó que han tenido que optar por otros métodos como las importaciones para poder solventar su situación. Se está sobreviviendo mucho con importaciones de concentrados, de jugos y eso. Pero esa actividad que existía ahí ya hoy no existe. Entonces, si tú me preguntas si tuvo un impacto, si particularmente aquí, en esta zona del país, si tuvo un gran impacto. Luis Morales indicó que esto les ha afectado desde hace aproximadamente cinco años y nunca hubo respuesta de ayuda por parte de los organismos oficiales. Desde el Estado, Carabobo reportó para Noticias del Agro, Geisel González. Llegó el momento de establecer una nueva pausa. Al regreso tendremos el resumen de las informaciones del sector más destacadas de los últimos días en materia internacional. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta en el resumen de lo más destacado en Noticias del Agro y a esta hora revisamos las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras. Nos trasladamos hasta Argentina, donde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines, anunció un paro de actividades desde este 12 de junio por tiempo indeterminado. El gremio indicó que tomaron la medida en rechazo a la discusión de un proyecto de ley promovido desde el Poder Ejecutivo. El paro afectará las exportaciones de granos y sus subproductos, los cuales aportan más de la mitad de los dólares que ingresan al país sudamericano. La federación que convocó el paro de actividades manifestó su rechazo a la propuesta gubernamental que pretende modificar más de 200 leyes nacionales. Desde el ente representativo califican a la iniciativa gubernamental como una reforma laboral regresiva. El gremio también condena el paquete fiscal que acompaña a la conocida como Ley Bases, que reduce el impuesto a los bienes personales para las 120.000 personas más ricas del país y reinstala la cuarta categoría del impuesto al salario, punto que, afirman, afectará a más de un millón de trabajadores. Desde la Cámara de la Industria Aceitera cuestionaron el paro y aclararon que esa medida no se genera por problemas paritarios, sino por una decisión política de los sindicatos de oponerse a un proyecto de ley. Según un reporte del Ministerio de Agricultura de Colombia, indicó que el precio de la leche cruda disminuyó por sexto mes consecutivo al cierre de abril. Veamos. De acuerdo con la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche de la cartera agrícola, el promedio de pago nacional del litro de leche cruda al finalizar el cuarto mes del año fue de 2.017 pesos. Según el índice, este valor es 25 pesos menos que el mes anterior y 82 pesos menos del precio con el que comenzó el año. El documento afirma que en la región de lechería especializada el valor que se pagó a los ganaderos fue de 2.067 pesos. Este precio es 317 pesos, más bajo que el de hace un año, mientras que en los demás departamentos el pago fue de 1.800 pesos, una pérdida de 300 pesos en relación con el año anterior. En cuanto al acopio de leche en todo el país, en abril se mantuvo igual que en el año 2023, en tanto que el del primer cuatrimestre ha subido un 5,29%. El Ministerio puntualizó que los valores reportados incluyen las bonificaciones voluntarias. Este instrumento se emplea para captar más leche en épocas de escasez. La cartera agrícola apunta que creció desde mediados de 2021, pasando de un promedio de 100 pesos adicionales por litro de leche, a un máximo de 946 pesos en febrero de 2023. El año pasado cerró en 343 pesos, pero en abril ya había caído a 222. También en el vecino país, durante la Asamblea Anual de Asociados de Procaña, el gremio discutió una serie de cuestiones que vienen afectando al sector, entre ellas una disminución en el rendimiento por hectárea. Veamos el detalle. De acuerdo con la directora de Procaña, Marta Betancur, la producción de caña en Colombia disminuyó en el último periodo. La dirigente detalló que el rendimiento por hectárea se vio afectado en relación con el año 2022, pasando de 127 toneladas por hectárea a 118 toneladas por hectárea. Pese a esa reducción, el promedio del país neogranadino se mantiene en torno a las 120 toneladas por hectárea. Esta cifra es superior al promedio mundial que se sitúa en 60 toneladas. Desde Procaña, puntualizaron que la reducción de áreas cosechadas se presentó en las zonas norte y sur del valle del río Cauca, debido a las excesivas lluvias que afectaron la logística de cosecha desde el año 2021. Desde el gremio sostiene que las condiciones climáticas son uno de los retos que el sector enfrenta para mejorar su productividad, implementando prácticas sostenibles y mejoras en los diferentes procesos. Otro factor que señalan desde el gremio es la seguridad en los territorios. Desde Procaña señalaron tener registro que desde el año 2014 se han afectado más de 5.000 hectáreas por problemas de seguridad. Ahora nos trasladamos a Costa Rica, donde la iniciativa ambiental Campo Limpio informa que en cinco meses del año 2024 han recuperado más de 290 toneladas de envases vacíos de productos fitosanitarios. Veamos. Desde la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola destacaron que la cantidad de envases recolectados en lo que va de año casi igual a la recolección del año pasado. En ese periodo se recogieron 296 toneladas métricas. Asimismo, se indicó que la iniciativa Campo Limpio es un programa integrado por agricultores, industria, entes estatales, entre otros. Jorge Cartín, director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola, resaltó que estos buenos resultados demuestran los esfuerzos que se realizan desde el sector productivo de Costa Rica para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Agregan que los participantes se han mantenido haciendo este tipo de actividades durante 10 años y sostienen que cuentan con capacitaciones en temas relacionados con las buenas prácticas agrícolas. De acuerdo con cifras del programa, durante el año 2023 lograron capacitar a más de 4.700 personas en temas relacionados con la conservación de polinizadores y la divulgación de mensajes enfocados en un mejor uso de las prácticas agrícolas. Los coordinadores del programa informaron que están enfocados en incrementar el número de personas capacitadas y brindar más acceso de este tipo de contenidos en las plataformas virtuales. Ahora nos vamos a México, donde se reportó la muerte masiva de peces en una laguna ubicada al norte del país. Las autoridades locales atribuyen el hecho a las altas temperaturas. Miles de peces muertos cubrieron la superficie de una laguna en el norteño estado mexicano de Chihuahua. Las autoridades atribuyen este suceso a las temperaturas que habrían superado los 40 grados Celsius, combinado con un descenso en los niveles de agua de la laguna. De acuerdo con los reportes de instituciones estatales, Chihuahua es una de las entidades federales de México más afectadas por la sequía extrema, con gran parte de su territorio sumido en esta crisis. Asimismo sostienen que casi el 90% de México estaría experimentando algún grado de sequía. Algunos reportes locales afirman que las muertes masivas de peces en la laguna no son un fenómeno nuevo. En años anteriores, eventos similares ocurrieron cuando la laguna se secó. Sin embargo, sostienen que este inconveniente afecta a la cría de ganado. Diversas publicaciones indican que la sequía ha obligado a muchas personas que dependen de la agricultura a abandonar la región afectada. Productores en la zona indicaron a medios locales que ante la escasez de lluvias, los agricultores han buscado nuevos horizontes. Cambiamos de tema porque según un informe de la FAO, la producción pesquera y acuícola mundial alcanzó en 2022 un récord de 232,2 millones de toneladas, con proyecciones de crecer un 10% la próxima década. Veamos. De acuerdo con el documento titulado El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, la producción pesquera y acuícola del año 2022 es la mayor cifra de la que se tiene registro, superando en un 4,4% la de 2020. El registro de producción incluyó 185,4 millones de toneladas de animales acuáticos y 37,8 millones de toneladas de algas. Además, el documento indica que 10 países del mundo concentran el 89,8% de la producción de acuícola mundial. La FAO indica en su informe que América Latina produjo 17,7 millones de toneladas de productos de pesca y acuicultura, lo que representa el 8% del total mundial. En el documento se detalla que por primera vez en la historia la acuicultura superó a la pesca de captura como principal productora de animales acuáticos. En relación con el comercio mundial en 2022, la cifra alcanzó los 195 billones de dólares. China es el principal exportador, con un 12% del total, seguido por Noruega con un 8%. El órgano multilateral afirma que el consumo ha aumentado casi dos veces más que la población mundial, tomando como referencia el año 1961. Desde ese año, el consumo mundial anual per cápita ha pasado de 9,1 kilos a 20,7 kilos en 2022. Y así llegamos al final de nuestro resumen de lo más destacado en Noticias del Agro, recordándoles que las informaciones nunca se detienen en nuestro Instagram, arroba agrotendencia, y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos, será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!